Bueno, por eso... Acá. Si. Tu caminas a mi lentamente, ahí. Embraces arriba. En la derecha. Ahí, perfecto, ahí. Bien. Ahora si no te sientes, hay que correr. Suelta la banda si corres, suelta la banda. Sí, sí. Laces arriba, ah. Puebe la mano, mueble la mano. Bien. Así, la derecha, derecha, derecha. Vamos. Derecha hasta la, hasta luego. Más derecha, diga, más derecha. Más, más. Más. Ahí, manténlo así, manténlo así, la derecha. La manténlo. Perfecto. Ok. Sube la mano, sube la mano, sube la mano. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Frenadito hasta los hombros. Muy bien. Prepárate a correr, ah. A correr. Vamos frenando, frenando y a correr.